... Seguimos entonces esta charla más que interesante con el compañero Rafael Barbarulo una charla que, como hablábamos recién ahora podemos estar en cualquier punto de la provincia de Buenos Aires y vos que sos joven y vos que sos amante de la tecnología que no es solo patrimonio de la juventud el 80% de nuestros afiliados se comunica por esta vía te permite esto, participar de un diálogo a melo y escuchar el pensamiento, las reflexiones de quienes son los conductores de esta organización gremial la más importante de la provincia de Buenos Aires y yo también me tomaría el atrevimiento de subrayar algo que he escuchado ya en varios lados con la comisión directiva más capacitada de los gremios de la provincia de Buenos Aires Rafael, estábamos hablando de algo que tiene que ver precisamente con esta proyección y que tiene que ver con esta realidad actual estamos en ese sueño tuyo de los 18 años estamos pudiendo celebrar 30 años de democracia y estamos hablando de una juventud como tu hijo que nació ya con un gobierno democrático con gobiernos democráticos que felizmente ya llevan más de 30 años Sí, por eso digo, para seguir en esa línea digo, nosotros discutíamos política en la secundaria vino el golpe nefasto y se borró o se intentó borrar con infinidad de trabajadores porque en definitiva los muertos son compañeros trabajadores desaparecidos y demás y ahí entramos en una larga noche donde la democracia y la militancia era prohibida y a partir del gobierno democrático hubo que hacer mucho trabajo para recuperar la juventud por eso decía que hubo una larga época donde se hablaba mucho de la juventud pero poco se hacía y en los últimos años yo creo que más allá de los debates si Cristina, si Néstor, si La Parrala o lo que corresponda lo que se ha logrado en el país es instalar la idea de que la juventud tiene su espacio y tiene que encontrarlo en cualquier ámbito que tiene que ser y esto nosotros lo venimos trabajando como organización ya hace muchos años y yo lo festejo porque más allá de que muchos por ahí estigmatizan a parte de la juventud porque es de la cámpora o porque es esto o porque es lo otro yo digo, muchachos, acordémonos de nuestra historia digo, la militancia tiene cualquier estamento después la sociedad es la que regula seamos inteligentes la sociedad que regula quién va a tener la conducción de este país desde el marco de lo gremial nosotros queremos constituir una juventud sindical para nuestra institución que esto viene desde Andrés Rodríguez para todas las provincias del país y desde nuestra seccional a todo el interior de la provincia hay que darle el espacio hay que formarlo y hay que empezar a que se encamine para que seamos concretos digo, ¿no? en este aspecto digo si hay algo que no podemos obviar es la tecnología y lo estamos demostrando de acá vos con mucho criterio decías nuestra organización este espacio que hemos logrado realmente es único digo, dependemos de nosotros muchas veces para poder decir lo que nosotros pensábamos antes dependíamos de si pagábamos o éramos amigos de alguien esto también se ve en lo cotidiano por ejemplo las convocatorias a través de las redes sociales digo eso es realmente también un tema que tenemos que resolver todos tenemos que resolver porque a ver cuando se dan estas cuestiones de de convocatoria para posicionarnos a favor o en contra de algo terminan siendo anárquicas ¿por qué? porque si a mí me citan a la plaza para tal o cual cosa yo voy con lo que me pasó a mí por ejemplo yo voy porque me inundé el otro va porque no le gusta a Bruera el otro no va porque no le gusta a fulano y cuál es el origen de esa manifestación no tiene digamos es la protesta por la protesta y el desafío es que la juventud tiene que comprometerse y dentro de las organizaciones que pueden canalizar cualquier tipo de salida de protesta que creo que es esto el desafío ¿no? es decir entrar en el terreno de que la juventud sea el canal a través obviamente insisto de organizaciones que sean realmente representativas para poder expresar esa vocación de servicio que se tiene que tener para cualquier ámbito que queramos desarrollarlo nosotros pretendemos que nuestra juventud venga a participar activamente en el gremio alguna ONG que puede ser ambientalista o lo que sea querrán tener también chicos que desarrollen esa tarea los partidos políticos tienen que tener también su parte su cuota parte de juventud que active en la militancia y este es el desafío de cada una de las organizaciones ¿cómo captar a estos jóvenes para que vengan a tener una vocación de servicio para poder llevar adelante el sueño de todos nosotros porque nosotros todos tenemos un sueño tener un país mejor tener una condición social mejor tener pleno empleo no tener condiciones cada vez menos pobres y sacar excluidos sociales tener más educación digo y ahí está en el compromiso en el desafío por eso nosotros estamos totalmente consustanciados con la convocatoria de los jóvenes y es acá donde tenemos que seguir trabajando fuertemente bueno un poco me fui yendo de lo que decía de la articulación pero yo creo que la línea de pensamiento tiene que ser completa y uno desarrolla obviamente lo que lo que piensa y en esto yo debo decir que no no tengo solamente mi línea de pensamiento sino que de hace muchos años que abracé esta organización yo he optado por tener un conductor un conductor que me ha demostrado en el correr de los años que es una persona que siempre mira para adelante que siempre tiene un paso adelante de muchos lugares de todos nosotros y que apuesta a lo que yo estoy diciendo digo porque insisto digo es un secretario general por ejemplo que ha recorrido 100 veces en la provincia de Buenos Aires ha innovado con la creación de la la secretaría de informática en su momento cuando nadie hablaba de informática se ha innovado esta organización con el tema de lo que era la secretaría de mujer que se convirtió en secretaría de violencia laboral y acoso sexual que tan comunes en todos los oficios en el tema juventud y te podría dar infinidad de cosas este es el el vector que tenemos nosotros nuestro conductor que nos lleva a tener que repensar una organización todos los días no es que nos quedamos estanco y decir bueno a ver tenemos 60 mil nosotros podemos vivir bien lo demás que se joda no no es así esta organización siempre va para adelante buscando la mejor contención para para lo social para la acción social para lo que es la periferia del trabajador la defensa profesional del trabajador y el bienestar del trabajador y esto nos tiene que tener siempre en alerta yendo para adelante entonces cuando hablamos de esta digamos articulación actual es parte integrante de lo que veníamos desarrollando anteriormente ¿por qué? porque hay que dar hay que estar más cerca de la gente hay que propiciar estar al lado del compañero no solamente cuando tiene un problema laboral sino también cuando tiene un problema de salud o cualquier tipo de cosas este es digamos el leitmotiv que digamos podríamos decir hoy hemos repartido un poco más de tarea para poder satisfacer la mayoría de las cosas en una sociedad que cada vez nos demanda más y está bien que nos demande porque para eso hace su aporte y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias y yo creo que este es el desafío de los dirigentes de las circunstancias de las circunstancias de las circunstancias